Que no haya más recorte y el compromiso de todos los grupos parlamentarios que hoy están aquí y que firmarán también esta bandera para seguir adelante y poder conseguir que la ley se enriquezca con mejoras hacia el colectivo trans y hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales. Necesitamos ya rapidez porque nuestros derechos son reales y tienen que hacerse reales a partir de una legislación que nos proteja y que nos blinde. No necesitamos sufrir más. Llevamos dos años y medio y varios años sufriendo y esto ya atenta a nuestra salud mental como personas trans. Yo quiero dar gracias a todos los grupos parlamentarios que hoy nos acompañan para que no haya más demoras en esta ley y se apruebe enriqueciendo los textos hacia las personas migrantes, personas no binarias y hacia los menores. Muchas gracias y si tenemos a la secretaria de Estado con nosotras que sí quiere decir algunas palabras como institución ya que en esta campaña que hemos hecho en Positivo siempre se han sumado las instituciones.